Hola niño ¿Cómo estáis chico? Sigue incansando ¿Sabéis quiénes somos? Me cuido mi padre Hola mi padre El Ema No corleo ni he venido a pedir justicia Y ahora vienes a pedir justicia sin pedir ningún respeto Llegó el momento ¿El momento de qué? No es verdad Es imposible ¿Ha llegado el momento? Josécito Esto es una mierda Julieta Bella Julieta Es el momento Cabritillos, cabritillos Dejadme entrar No temáis Soy nuestra mamita Tengo la voz gruesa Es que estoy afónica Cabritillos, cabritillos Dejadme entrar Vamos cabritillos Dejadme entrar Ha llegado el momento ¿Qué momento muchacho? Todos tenemos pa' ir Dije que nunca te dejaría Ha llegado el momento rico ¿Y de qué? Yo que sé el momento En ocasiones veo muertos En tu sueño Está despierto A llegar el momento ¿De qué? Abre a su ojo Jack Jack Vuelo Bienvenida A mi marica Voladora Y que sube y sube Ya ha llegado el momento ¿Eh? Tip, te necesito Dime, Michael Violeta y el escritorito Es una mierda Como todos los años Michael, una mierda Sí, tip Vamos a ver A coser Doctor Saca la pistola, Michael Sí, tip ¿Dejadme? ¿Es yo a mí? ¿Dejadme? 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 ¡Suscríbete al canal!